holi chiquis espero que estén todos y estoy demasiado bien soy Cristi y soy mi canal y los dejo invididísimos aquí, 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 aquí van a ser que subirse, clic, gratis cuere ya ya me acabo de, no, no, no me acabo de levantar nos levantamos un rato, pero nos despertamos tarde porque fue una muy mala noche para el pupu el pupu durmió pésimo se despertó gritándola, como que tenía pesadillas como terreno nocturno era, no, no, no y le daba así ya puedo decirle una guagua ahí, así, tieso durmió pésimo, pésimo, así que durmió como hasta las 10 y media de la mañana, tardísimo y yo me quedé acostar con él y después nos levantamos, ordenamos toda la casa, sacamos todas las cosas para la cubre de cama, esa cuestión guardamos, cargamos el auto y nos estamos yendo por esa vida así que nada, mientras vamos a la intro que? última vista de la playa? trae mi auto ya, esperes era guardar las últimas cosas al auto ya guardamos todo, pero nos falta el último ya está, nos fuimos con esa bolsita y la cartera ahí aquí tenemos el popito que vamos con el water por si le dan ganas de meter a la carretera a bajarse porque ya cachamos que si le dan ganas de hacerle dos no se van a sentar en ninguna parte así que le damos el water ahí a mano le doy su mochilita aquí está vacío porque aquí va la chomik y el para abajo a quien? y... mi cango puedo usarlo para tapar la chomik bueno, la maneta está llena así que... vamos que? la mimi? si, ahora va la mimi a su casita no le gusta meterte la mimi nada más mimi, porque nos devolvemos ya, muy bien pupita yo te ayudo, yo te ayudo ahí triste, mi niña pues se va a echar les penesina a la copa de plasilla su bello ya se dormió la chomik viene gritando y luego alguien se bajó a comprar para que salga un buen día lol llengamos Bueno, llegué a la pieza del pubo y estaba prendida en su lámpara, bueno, las luces. Ahora vi la... Hay bichos, pero quiero saber qué bichos hay. Es como un minigrillo. Y ahí hay ese bicho y una araña, pero no sé cuál es. Porque la veo muy chiquitita desde acá, pero parece que me esté acá en gel. Después la voy a sacar de aquí. La pieza del pubo está así, sin pasar, porque nos fuimos así. Ahora tengo que armar. Entonces, acá está el rincón relaste a todo y arriba. Y, bueno, veníamos en el camino y la Agustín venía durmiendo y al momento se despertó y dijo, ¿Pipi? Quería hacer pipi, weón. Y estábamos en la carretera, pero en la carretera de autopista, el túnel, ¿cachai? Y adentrando Santiago, dijimos, aguántate, 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 aguántate. Y me va a quedar en la silla, va a quedar en la carga. Bueno, estuvimos en el rato así avanzando con la carretera esperando para salir. Mientras que decíamos que se aguantara y dijo, alguien se pudo como arrinconar en la carretera, en un túnel, en el espucio, en un pedazo y quedaba. Entonces se arrinconó con el intermitente, me bajé, lo bajé, me bajé los pantalones y meó una cantidad de pipi, weón. Que no sabía que le podía entrar tanto líquido a ese cuerpecito, weón. Y meó caleta, 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 pero weón, se aguantó, caleta, verdad, también, hasta llegar al que lo bajé y se meó ahí cuando yo le bajé el pantaloncito, así que... Ay, mi niño. Qué... Voy. Ay, mi niño, y ahora sí. Está todo en la casa. Lo primero que todo ordenado, excepto... Bueno, aquí hay que hacer las camas nomás, pero está ordenado. Se metió una lagartija. Ahí una lagartija adentro y la chosemite la estaba persiguiendo. que la garganta se metió para allá para esconderse y esta huella tengo que desarmar porque ahora sí tengo que venderse y yo sí la paraste marzo y yo sé que me han escuchado decir esta huella 8500 veces pero la marca estúpida vino sacó esto y lo dejó acá en la youtube porque se iba a llevar uno porque me iba a comprar uno y y no se lo llevó me agachó que lo estoy encima porque ya vino para cuando yo estaba en la playa pues antes de irse a la playa ya vino para que a buscar unas cosas que mi viejo está bueno qué pasa hacer la cama pedimos comida pedimos dominó bueno algo huele asqueroso antes del refrigerador haber respirado le volvía mierda y ahora todavía huele como que dejó todo bien de mierda la casa pero no sé qué hay porque hay como unas cosas como tres cosas nos pedimos un completo del dominó y eso vamos a mostrar porque ahora no hay nadie en la casa a las 2 de la tarde llevo la comida venían 4 empanentas de queso y me comí una hasta el joaquín la que se llevó el papá o sea se llevó el papá están los dos completos del joaquín yo me pedí un combo que eran papitas con un completo italiano veggie vamos a ver qué tal cómo llegó esta cosa cómo se abre ahí maravilloso mucho tomate a mi gusto pero la parte viene abajo ya Agustín ven voy con todas las obras disfrazadas del tubito para hacer su cama quiero ordenar su pieza porque está la que da aquí y está todo tirado este niño me voy a coser después de almuerzo me acosté a ir un poquito en el sillón y me quedé de raja chiqui me dormí ¿qué mi amor? ¿qué vamos a hacer en la cama ahora? me dormí bueno así que ahora desperté muerta después seguiré durmiendo pero nada vamos a hacer la pieza del pupito después voy a hacer la mía y vamos a tener que seguir flojeando el día tengo planes que hacer ahora de ensueñar el pupo de ensueñarme yo y en fin haznos buscar tus autos haznos buscar tus autos que están en la pieza de los papás sí ya trae tu cajita de autos la voy a buscar yo vamos a guardar las cosas está todo desordenado ya un segundo y vamos en la casa uno está todo desordenado ¿cómo es posible? aquí está en tu caja de autos ven vamos el que lo puedo enfocar es porque anda en pelota para abajo porque con el neclar te quede vestir ya este niñito ya guarda ahí y los otros autos los que tenían allá el link ¿te acuerdas? la camineta azul anda a buscarla lista ya está ahí está la cama del pupo no encontré su la mantita que le pongo acá abajo que es gris con blanco la con líneas no la encontré francamente no sé dónde la guardé quizás me la mandé a lavar pero no la no se ve no sé dónde la dejé pelo ya 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 lo dice ya lo dice que tenía que hacer el tubo ahora estoy haciendo la pieza mira y creo que al frasar se sabe para los cojines porque no había listo listo hay que ordenar esas cosas le he dicho mil veces que lo voy a hacer y no las hago pero que no he tenido el tiempo pero ahora el pupito entra al jardín y ahí pretendo hacerlo bien para poder ya hacer como una menta de garage hay que ordenar estas cosas hay chiqui siento que me voy a desmayar el dolor hueón me duele mucho acá uy pero que me duele hueón me acabo de tomar un tiquete de los lacos y y nada pues estoy esperando que me baje el dolor pero no me baja hueón y tengo que pedir al dentista yo por mí si tuviese la plata me sacaría todos los dientes y me pondría todos los dientes nuevos de mentira no me importa en la raza ahí se asustían todos los problemas mi abuelo el papá fue a buscar algo y vuelve estoy esperando que los juguetes de una pelea de no sé qué chucha y no va muy a gustar adentro que me vaya con el Agustín yo para darme el pelo ya es hora y el producto me dice hay que bañar conmigo y todo mañana ya es lunes y estando acá tengo que ahora voy a aprender el computador ahora ya que tengo Excel ya lo compré el Excel voy a poder hacerlo de la ahora sí voy a devolver la rifa completa con las personas que no me han hablado porque las personas que me han hablado ya les devolví un número porque hay gente que no me ha hablado entonces yo grabé ahí uno por uno devolviendo y ahí voy a tirar la rifa de la lámpara y de la esperadora y después ya quiero ordenar todas esas cosas allí que al menos quiero vender quiero vender mi computador que es algo hay que formatearla y queda nuevo solo que está como malo ahora sin formatear y me ha hablado de muchas cosas todos los cachuleos y sacar de la casa y todo porque en fin me ha hablado mucho y aparece oh está mojado con charla me hace muy bien la salta en saber que lindo he peinado ni siquiera me he peinado el pelo puede sacarme la ducha pero es que ahora Agustín para bañarlo hoy me lo quiero cortar el primer pelo tiene una tijera hola Carla me lo he puesto una tijera de peluquería pero es que la de volví me queda la dentre sacadora la voy a buscar y ahora es el turno del porotito ay este no le da Joaquín tiene que buscarla aquí está el pupu le vamos a cortar el pelo este es el control que dentro saca Joaquín puede usar la máquina para raparla a los laditos uy me metí le estoy dejando la cara estoy cortando el pelo voy a cortar con un poco esto otra vez no te enoje mi amor a ver vamos a intentarlo tienes que estirarlo en la cabeza se queda un buen día no te enoje no te enoje no te enoje mirá mirá como no no está quedando muy lindo después te vas a ver no yo voy a tocar el choco mirá mirá a ver mirame mirame a ver a ver ven para ver que más falta cortarte ven a ver mira ven cuidado que van a abrir la puerta y te van a golpear le recorté por este lado también para que este pelo no le cayera la cara entonces se lo mojó un poco espero que no quede papá papu y mi amor que niños si te acordas de los niños del jardín vas a entrar la próxima semana que decir si va a ser muy entretenido niños niños Te saliste del agua ¿Y qué pareces ahora Un niño envuelto? No Ah, parece una guagua Qué linda la guagua ¿Tiene que dormir la guagua? Vamos a sacarte el cuerpo Y te vamos a poner pijanita ¿Ya? Está un poquito más chateado Pero nada terrible Creo Vamos a ver cuando tenga el pelo seco ¿Papá? ¿Pupu es? ¿Pupu es? ¿Pupu es? ¿Pupu es? ¿Pupu es? ¿Pupu es? ¿Pupu quiere es? ¿Pupu quiere es? ¿Pupu quiere es? Tomita Voy a prender tu lámpara ya Listo Está durmiendo Ahora yo tengo que ver que voy a cenar Porque ya no me queda comida Y a Joaquín le queda completo Porque se pidió dos completos Yo no pedí uno Para almuerzo Entonces se comió uno Y le fue uno para cenar Y yo no Así que no sé que voy a comer Ya Ya Me voy a acostar Joaquín está viendo anime Y al final no había nada que hacerme para cocinar Bueno, así que me pedí un software chiquitito de 15 Y... Llego, llego Acaba de llegar el profesor Joaquín Oscar Pesano Yo no quería ir ¿De qué vino me gustaría buscar el pedido? Nunca Pero menos en pijama, güerano Entonces... Adiós Se lo ¿Te abro? Gracias ¿Está enojado? ¿Ah? ¿Por qué me descarga? Está enojado Al final no grabé más ayer Porque... Y el vídeo quedó muy corto Eran como 15 minutos Pensé en subirlo Pero después me acosté Así que no... No... Voy a juntar con el día de hoy Que igual hay pocas cosas por hacer Tocan la pieza del bobito Y ya está... Él ya está vestido Su pierna de gargista Y ordenada La que falta por hacer es la mía Tengo la cama toda deshecha ¡Te ves hermoso! Mirate, mirate lo lindo que te ves ¡Mira que te ves! ¡Lindo! Todo chascón con los pelos parados A ver, levántate ¡Ay! Voy a hacer la una Y quiero... ¡Ay! Vas a dormir Vas a dormir ahí Ya voy a cocinar Voy a hacer almuerzo ya Son las dos y media ¿Van a hacer la una? ¡Ay! Está bien ¿Para qué quiero el plan día? Voy a hacer el almuerzo Y hacer un arroz Yo no quiero hacer arroz No quiero hacer cocinar ¡Ay! ¡Cuál bien está la vida En esta casa Por la concha Ya después hay que ordenar Porque toda mi mamá No tiene Y mi mamá está Ya, voy a hacer el arroz Ya son la una y un cuarto En el final Joaquín está haciendo el arroz Porque me puse a ordenar Todo lo que estaba ahí Alcanzado a doblar Un poco de ropa Aguantar la pieza del popo Pero como pueden ver Mucho está aquí Con el lado conmigo Se puso muy mañoso Llorar demasiado Por todo Quería un helado Que le diga No, por supuesto Que el helado No se comen de almuerzo No se comen después de almuerzo Acuérchese, sí Y... Y hoy tiene sueño Porque no tomó sienta Tiene sueño Y me dijo Después se quería cambiar Los shorts Por el traje de baño Le puse el traje de baño Después se quería cambiar El traje de baño Por el calzoncillo Entonces todo Quería hacer pura hueá Y que tenía sueño Él me dijo Y si quiere dormir Y ahí se calmo Y me voy a acostar con él Así que lo voy a hacer dormir Sus sietecitas Y voy a seguir Para poder almorzar Y ordenar lo que falta Y después ya cuando despierte ¿Quieres dormir en tu pieza A la fiesta? Agustín ¿Quieres dormir en la pieza Del pupo? ¿Sí? ¿No? Dime ¿Quieres dormir en la pieza Del pupo? ¿Sí? Vamos Vamos ¿No? No te veo Agustín Solo te veo en tu cabeza Pero no entiendo Para dónde la mueves Dime Mírame ¿Quieres dormir en la pieza Del pupo? ¿No? ¿Quieres dormir en la pieza De la mamá? Y ya Bueno Quedémonos aquí ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Nos burgueres? ¿Nos chines? ¿Qué hora? ¿Nos burgueres? Estoy ordenando esto Yes, 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 yes ¿Quién despertó? ¿Quién despertó? ¿Quién despertó? ¿Quién viene en camino? Abuela Tu abuela Ya Pupo Para jugar con el pupo Estoy hablando de la ropa De la maleta En el closet Pupito Ya ordené todo La paleta La desarmé Ya voy a grabar la losa Que lo único que falta Porque la pieza También la ordené Mi mamá Acaba de llegar Así que aquí el pupo La está esperando en la ventana ¿Estás esperando la abuela? A ver Ahí viene, pupo ¿Viste? ¿Qué? Ahí está Pupito en la piscina Como no estuvimos acá Los perros usaron la piscina De piscina de perros Miren como la dejaron de suciar Vamos a tener que Volver a limpiarla Vamos a tener que vaciarla Y limpiarla de nuevo Y quiero limpiar Su Alfombra Que hay que lavarla Entonces la quiero escobillar Con Con detergente Y toda la hueá Muy bien pupito Ya Voy a tomar sol ¿Y tú vas a tomar sol Agustín? A ver Tomemos sol Como tomas sol ¿Estás tomando sol? Aprovechando el solcito ¿Qué pasa con la mamá? 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 Mamá, mamá Mamá ¿Qué? Ven ¿Cómo ven? Yo no me quiero meter ahora Mira pupú Más ratito ¿Anda con la mamá? No sé Pú Ahora tengo que retocar el pelo Que tengo radic Miren Ustedes cacharon Cuando recién me teñí Valdés me dijeron Como Oye, yo sé cómo hacerlo Para que Como no haya la peluquería Es sola Es fácil Lleganme cómo hacerlo Para tener que Hacera la peluquería Por cual me elata Como que Cada rato Hacera la peluquería Que está gratis Pero igual me ha ido a hacerlo Ya, son las 5.19 Estaba un poco de sol Pero como fue tarde No fue mucho Y me tiré a la piscinita Y ya estoy listo Ya no queda nadie aquí Porque mamá y todos entraron Porque la cocina no quería Estar mal en la piscina Ahí está la alfombra Que no la ve Pero mañana hay que la lavar Como llegaron Ah, llegó la hicidora Llegó la hicidora Así, pues Diciendo Hola, voy para allá O yo voy a ir con el timbre Ya, ya sabía Y eso, pues, así que Ay, chiquis Tengo tanto para hacer todavía Y lo pongo a la hostil Queda una semana Todavía hay que entrar Jardín Ya, chiquis Me puse el pillado Porque en verdad No vamos a hacer nada más No, está el pupito por acá Qué raro Voy a colgar Mientras que me baño Que me lo acabo de sacar Que está mojado, espérenme Y ahora sí Estoy buscando a mi mamá Que nos han de se metido Con el Agustín Y ahí se la se fue Pero nosotros Llegamos el Agustín Y yo le llevaba heladitos Que quedan Estos fríos De cuando vino Las chiquis Y compramos Me quedaban algunos Por ahí A ver Voy a ver Si se salgan afuera Para que se den Un heladito El pupito Y voy a ver Si quiere mi mamá Y me va a dar un hoyo Mi mamá quizás no quiere Pero Esta la moto Que hiciera Pues no salió ¿Va? No entiendo Ay, Dios mío Sobre su enseñanza No, acá está su plasticina Acá está su plasticina Agustín ¿A dónde? Mamá, ¿dónde están? ¿Por qué están afuera ¿Y por qué cerraron? Mira, pupu Mira Sí Mira, ¿quieres? ¿Quieres? Venga, pupín Ya, Chalo Éntrate Oye, no me hagas Puta El Joaquín ya abrió Pues Isidora Se va a cerrar Apúrate Capito Sube ¿Cuál quieres? Cuidado con la moto Ven, ven, ven Se asusta ¿Alcanza a salir? Toma ¿Quieres uno? Se asusta ¿El rojo? Ya, toma el rojo Yo te lo abro ¿Cuál querés? ¿Más? Esas secciones Se asusta Ya, me ocupé Todas esas cosas Que estaban ahí Que, por cierto Voy a botar la mitad Y Estamos Estacando destapar Oh, qué asco Estamos destapando Que es Lava manos Ya está tan tapado Que no se está verde Porque no salga los dientes Queda tapado No se destapa con nada O sea, ya queda el agua Ahí Uno de la agua Y queda el agua Ahí encima Y no sale Entonces vamos a intentar Tapar ahí Y ahí por debajo No sé qué vamos a hacer Para ver si Funciona la hueá Para que quede bueno Porque yo no voy a ir Lavarse las manos Porque el agua Queda tapante Al tiro Ya voy a puestar el vuelo Para ordenar Todas las Cheques Que tengo aquí Para Botar las cosas Que ya no me sirven Limpiar los cajones Y todo eso Acá abajo ya limpie Y voy a dejar ahí El sacador de la plancha Antes era una hueá Es pelote Que ya no veía nada Y ahí estoy dejando Esto que es Para limpiar Lente contacto Que en verdad Va a vencer No sé si Vota esta hueá Joaquín Sí Porque esta hueá Es para limpiar Los lentes contactos Que no tengo Y no uso Un tiempo que tenía Y nunca más usé Porque me cuesta Mucho ponérmelo Y vence en julio Y vence en julio Del 2023 Y bueno Creo que tengo La lente contacto Antes que eso Mamá ¿Tú usas lente contacto? ¿Usais lente contacto? No ¿Por qué? Ah que tengo esta hueá Para limpiar Lente contacto Pero Al menos me regaló Uno Que me lo pongo Parezco Zombie Parezco Ay me gustan Así bien blanco Los tengo Tengo unos verdes Pero es que si los pusiste No son muy difíciles Es que a mí me cuesta Mucho ponérmelos Tengo unos Me la grabamos Unos grises Que parezco Parezco que estoy la muerta Ya me voy a guardarlo Un ratito más Que sea acumuladora Vamos a dejar eso ahí Y voy a sacar Todas las cosas de acá Aquí va a quedar La cantidad de estupideces Que tengo Va a ir botando Todo sucio Miren Miren Voy a sacar todo Y les voy a mostrar Cómo quedó el cajón Y así quedó Vamos a limpiarlo Para que esté blanqueado Blanquito Miren esa hueá Es por el maquillaje Buena hueá Esa cantidad de pelos cortos No sé qué chuchas son Quizás cuando me cortaba Chasquillas Cosas así Han caído ahí Pelos así tan chicos No sé Y entonces Vamos a limpiar Estos pelos Que no los podía sacar una maravilla de aspiradoras listo ya está limpio aspirado y ahora ordenar todo esto, a ver que se queda, a ver que se bota y donde voy a guardar cada cosa mira no soy como que quiero dejar arriba y quiero dejar abajo, tengo esta crema que antes me hacía limpieza facial con esta que es de carbón me queda todavía pero no sé si venció esta es el 2022, esta vencida, la voy a botar miren me encontré mi nano puré, la que me ponía para la lactancia también está vencida, la usé como un quesés pero no me sirvió este es un exfoliante para la cara que también usaba para hacerme y es también vencido esta cremita y otro exfoliante de estar vencido porque esta va así que es antigua es muy antigua o sea, esto debe tener como por lo menos cuatro años así que debe estar vencida no encuentro la fecha pero la voy a botar me encontré estas mascarillas de Spiderman de Miniso que me hicieron en octubre del 2022 y nunca alcancé a usar ninguna son así que suponés a ver, a ver, a ver cuando las pedí a medir, cuando yo tenía colaboración con Miniso las... ¡oh! no creo que nunca les voy a abrir ninguna porque... oh, qué raro son es así Pero no sé, no son mojadas ni nada No entiendo cómo son No entiendo cómo se usan Se ponen así, pues, pero Yo nunca creo que se ponen así Como en la oreja Y en la oreja Así Pero no tienen nada No sé si porque están vencidas y ya está seca O qué Nunca usé una, pero la primera vez que abro una Porque Máscaras Porque antes la costena tan chico Que no tenía, o sea No tenía tiempo Para ponerme una mascarita en los ojos Francamente Cuando era más guagua no tenía tiempo Para darme el lujo De cerrar los ojos con una mascarilla Imposible, así que nunca la usé Se venciera Este es un fijador De maquillaje que es Mina En buena marca Y no sé si está vencido Pero si está vencido me da lo mismo Y pongo hueá china De Flower Secret La peor hueá y te voy a echar en la cara Así que si de hecho Un spray vencido Francamente Me tiene sin cuidado Así que este sí me da lo mismo Y es muy bueno Así que voy a guardar ahí Esto para maquillarme Que si bien porque no lo uso Lo voy a dejar acá Porque es que no te lo mandes a A botar Tengo mil de estas huevas así sucias Pero no es que estén sucias Tengo que se me salían del envase Y se suciaban como con la suciedad que estaba en el cajón Entonces está ahí No es como que yo la usaba Y la dejaba y guardaba Nunca tanto Francamente Ya tengo calito de eso Voy a bajar Estas tienen estas nuevas Estas me las encontré hace poquito Estas nuevas Estas son más grandes Estas voy a bajar acá en ladrillo Acá tengo mi seda de cladera Que esta vence Ah, el 12, el 22 Y esta de estar vencía también Pues yo voy a estar Me depilé los dos días ¿Se acuerdan? Que me depilé los dos días Y vence el 2022 Me gusta la vencía Bueno, lo menos mal que no me hizo No, la voy a botar Me voy a comprar una nueva Para tener Porque siempre tengo que pasarme aquí Eh, a ver ¿Qué más? Mira, aquí tengo lente de contacto Pero esta web vence Ni no sabía que los lentes de contacto vencían Entonces no los aproveché Como debía haberlo aprovechado Y me da miedo ponérmelo vencido Porque he visto casos de gente Que se los ponen vencido Y valga medio Ya, esta web la voy a guardar Para este lado Mira, encontré pinches Y acá está el amarillo Este venía aquí también Pero me falta el par Así que lo voy a meter aquí Como se abre esta web Nunca lo usé Ah, sí Nunca lo usé O sea, creo que lo usé Una vez en mi vida Porque me gustan Me gustan este tipo de pinches Así Como ponerte los pinches Pero Después que los pongo Como que no me hallo Como que me siento ridícula Así que Me acabo los pongo Igual los voy a guardar Porque me pueden servir para algo Siempre es bueno tener Bajarlos para acá Esta va a estar vencida Para afuera Esto de la uña Me lo voy a llevar para dentro ¿Dónde va a la uña? Mi Mi Esta Tengo que lavar Esta Yo no lavo la brocha Tengo que comprar brocha Y lavarla Yo nunca Las lavo Hola mi porotito ¿Cómo estás? Preciosa guagua Esto es Vaselina líquida Está vencida La he comprado Cuando guagua Porque limpiaba Con vaselina Y Pues nunca me lo usé Esta es una base De Saison Que es de la uña Con neta O sea Esta va a estar vencida Del 2018 Así De estar vencida Y No sale en la fecha Y la voy a tener borra Pero esta va a estar Preciosa vencida Del 2018 Es muy antigua Tengo dos Estas mascarillas Desminiso Que estas no vencen Porque Están secas Son mascarillas comprimidas Son como un dulcecito Miren Y nunca he usado una Nunca Porque tenéis que comprar Aparte Que hay como Puedes comprar la mezcla Para ponerte en la cara Y remojarlo en eso Y ahí ponerte la mascarilla Y entonces Digo ¿Cuándo yo voy a comprar Esa hueá? Bueno Igual las tengo Por si acaso ¿Por qué las voy a botar? Tengo este labial Que Lo tengo cerrado Para encima No sé cuánto Pero es de Miniso Que tiene un tono Con medio rojo Parece Yo no sé Un tono rojo En la boca Porque no me gusta A ver Mamá Muchas gracias Muchas gracias Se lo voy a botar Huele rico Quizás no queda tan mal Así Este color es como que Más deshienta Por eso voy a ejemplar Este cuando vence Ay este ha vencido Ha vencido El noviembre del 2022 Y está nueva Pero me da lo mismo Igual lo voy a guardar Este igual me sirve No me importa Esta maquillaje ha vencido Tengo esta cremita Es de Que la noche posee Ya ustedes saben La historia Prohibida su venta Está cerrada La huella nunca La he usado Ah Ahí salió un poquito De crema Pero no sé Para qué usarla Porque es como para tratamientos Nada Hacer cosas así De nuevas Bueno Excepto ese Contito que salió recién La voy a guardar Esto es basura Esto es basura Basura Aquí tengo un Para guardar lentes Pero no tienen lentes Esto es Un set Para Sacar la Guad de oreja Pero de mi hijo Que no me la usé Tampoco Porque alguien me dijo Como No eso es lo peor Es muy peligroso Sacársela Voy así Y quedé con miedo Heringa para el pupito Para remedios Cosas así Esta caja Este huevo Abajo la guarda Con caja Ahí Esto es basura Agustín No me dejes La cosa Sí Esto ¿A qué lo compré? Me dolía Creo que Ah Esto cuando me puse Los labios Me inyecté Crema de Arnica Con tusanes Hematomas Esta la voy a guardar Porque sirve Caleta Aquí Mi cole Es muy sencillito Que en verdad No sé si voy a usar Alguna vez La vida Luego Agustín Bueno tengo pura jugada Acá francamente Así que Bueno Voy a ordenar Esto Debe estar vencido Lo voy a botar Pero este También debe estar vencido ¿Dónde se debe estar vencido? Esto Explicación En 2022 Sí Viste Bueno Ya tengo uno que uso Este es rojo De mina Este igual debe estar vencido Este se queda rojo 7ml No sale Las pechas de crecimiento Es que Me hacen muy rápido Demasiado Lo que me gustó No 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 Sí Esto es basura Esto es basura Mi amor Ya No Es basura Es todo malo No tome esas cosas Un botón ¿Por qué tengo un botón No quiero levantar? Esto Ah Esto es mi crema Para las manchas Que Se me acabó Y Bueno Bueno Paleta de sombras Uy Yo no tengo ni otra paleta de sombras Yo tengo otra Y no solo la dejé No sé No sé No es un canastito Para guardar mis pinches y colettes Yo creo que voy a sacar un canastito Que tengo de mis cosas De De organización Y voy a dejar mis pinches y colettes acá Porque si no quedan todos Hemos dado vueltas y desordenas Listo Saqué algunas cosas de ahí Para que no me hice tanto Tanta información Corrí eso para allá Y así quedó el cojoncito ¿Ven? Estos eran los calcetitos del pupo Así que le cambié uno mío El que era más grande Y no me cabía aquí Y como tienen muchas calcetines Le puse ese mío Y yo me quedé con este chiquitito Que es para los pinches Tiene un poco de pelo Porque bueno Tengo los cojes Los pinches ¿Qué voy a hacer? Entonces ahí están mis cojes Algunos Porque tengo más Ahí están mis pinches Y todo Para que esté todo Bueno, están todos esparramados Acá está el nexo para un diente Y... La hueva en la oreja Ahí está la La paleta de sombra Bueno, ahí esos vellitos Pinza Ya se estaban paraditos Pero se cayeron Están mis peinetas Y acá mi zona de skin care O sea, mi maquillaje Y skin care Y eso Porque estas cremitas Se demuestran Y son para el cuerpo Así que igual las guardé Porque las voy a Las voy a probar Las dejé ahí mismo Y esa para la cara Y así Y así queda el cajón Y acá abajo Están el resto de las cosas Dejé todo paradito ahí Como pueden ver Y el secador Y la plancha Para el pelo Y así quedó Estas eran las cosas Que tenía por hacer Hace rato Todavía tengo roja Qué horror Ya sabía Hace rato tenía Eso en mis listas De cosas por hacer Pero no No lo hacía Y ahora lo hice Así que una cosa menos Ya chiquis Ahora sí Estamos cocinando Para cenar Y después nos va a costar Yo le voy a ordenar aquí De saber que tiene El tubito en su pieza Que en verdad no es tanto Y después me voy a hacer Mi skin care Que estoy retomando Porque hubo un tiempo Que no me hice más Y ahora me salió Esta wea En estos veranos Y así están saliendo Ahora es que estaban Mucho más feo Me estoy limpiando La cara así Todas las noches Y No me va a costar Así que yo le voy a Editar el video Para subirlo Alterado Y ya espero Que sea marzo Para Agarrar el vuelo Mañana Quiero ir a sulmercado Para comprar Lo útil De la Agustina Para Spardín Todo lo que nos han pedido Y bueno Ir viendo Que no sé qué es para la vida Así que yo chiquis No puedo dejar ahí En el caballito Mientras guardo La plasticina Ay esta nueva aquí Ay no importa Probablemente la cae igual Nos vemos Y ya empezó el video Gracias amo Chaito También